¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente. Este es el episodio número 2 de la serie de videos del torno Helfer modelo T330x1000. En este video verán el proceso de una forma muy rápida de cómo lo echamos a andar. Les digo que fue difícil grabar todo el procedimiento porque fue un proceso de varias horas. Vino un técnico especializado que me mandó la fábrica, vino el vendedor del torno y del talador fresador y vinieron justamente a hacer las conexiones eléctricas. Y la verdad que bueno que vinieron porque sí hubo algunos inconvenientes que hubo que resolver y gracias realmente a la capacidad del técnico pudimos resolverlos sin problema. Vaya, nos llevó tiempo pero sin mayor problema. Y bueno, ya están funcionando las máquinas. Entonces, es un video breve, es una cámara medio rápida. Les explicaré algunas pequeñas cosillas. Lo importante es saber que el torno ya está conectado. Está conectado a tres fases y a tierra. Y con eso está funcionando bien. También les quiero decir que tengo un convertidor de fases. Aquí donde tengo los tornos solamente hay dos fases. El convertidor de fase lo que hace es que de estas dos fases saca una tercera. Estas dos fases son reales y esta fase digamos es simulada entre comillas. Y tuvimos problema con esa fase simulada aquí en el torno. Aparentemente no estaba dando la capacidad adecuada de amperaje. Entonces, tuvimos que hablar con el vendedor del convertidor de fases. Entonces, explicarle el problema nos dio una posible solución. Así lo hicimos y afortunadamente con eso se resolvió todo. Entonces, pues estamos ahora viento en popa. Listos para echar a andar el torno. Más adelante en otros videos verán todos los procesos que siguen antes de poder maquinar realmente cosas en la máquina. No se despeguen de la pantalla. Espero que se diviertan y que aprendan algo. Esta es una imagen muy rápida del trabajo que se llevó a cabo para instalar el torno. Como pueden ver, asistieron un técnico especializado de la empresa Ferreterías Calzada y el vendedor con el que llevé a cabo toda la operación. Los cables originales tenían zapatas en U. Se las quitamos y le pusimos zapatas de un solo perno para que hiciera mejor contacto en las terminales de la clavija. Una vez conectado el torno, era momento de echarlo a andar. Pero como pueden observar en estas imágenes, desafortunadamente no funcionaba bien. Había algunos contactores que no estaban funcionando adecuadamente y se tuvo que llevar a cabo todo un proceso de eliminación de fallas. El técnico verificó todos los microswitches del torno porque la tapa del shock tiene un microswitch. La tapa esa transparente que está en el centro del torno también tiene un microswitch. Verificó que todo eso funcionara adecuadamente. Después verificó los contactores. Y bueno, a final de cuentas, el problema era el convertidor de fase que yo tengo en la casa. Lo compré de la capacidad suficiente. Sin embargo, ese convertidor estaba mandando una de las fases aparentemente sin la potencia adecuada. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, después de hablar con el vendedor del convertidor de fases y resolver el problema, fue invertir una de las puntas de las fases verdaderas que alimentan la casa. Una vez logrado eso, el torno funcionó perfectamente. El torno funcionó perfectamente. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Se trató del episodio número 2 del torno Helfer modelo T330x1000. Espero que como yo se hayan divertido y que hayan aprendido algo. Como siempre les pido, denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!